Música Miembros del escuadrón del cómic sean bienvenidos a otro video más aquí en mi canal de todo un poco en cómics En esta oportunidad vamos a revisar las cositas que llegaron de OVNI Press a la tienda Así es, hace mucho tiempo que no hacíamos un video revisando las cositas que hay en nuestra tienda Que está apareciendo aquí abajo www.de todo un poco en cómics.cl Donde también te voy a estar recibiendo un poquito acerca de las historias que se vienen muy muy buenas Así que partamos inmediatamente con una de las primeras cosas que llegó y también una de las cosas que salieron hace poquito Que es Héroes en Crisis en esta oportunidad en la edición DC Essentials Misma en la que está la saga Crisis en Tierras Infinitas y Flashpoint Absoluto Pues bien, aquí se reedita esta historia OVNI Press vuelve a reeditar esta historia Y corrigiendo algunos errores que había cometido en el pasado como por ejemplo el famoso Whale Corregidos completamente Así que aquí tienes una edición absoluta de una historia que causó bastante sensación Tanto buenas como malas, hay que decirlo Y también para aquellos que quieren adquirir Flash Forward, otro cómics que está en la tienda Esta es la antesala de ese cómics, a Flash Forward Así que ya saben, ya tienen todo listo ahí todos los cómics correspondientes en la tienda Para prepararse para lo que es Death Metal Pero ya vamos a ir en detalles con más cómics que hay Así que aquí también tenemos otro que está conectado con Flash Forward Y Flash Forward a la vez es un preludio a Death Metal Así que ahí ya están apareciendo las cosillas Otra cosa bastante nueva y que va a comenzar a publicar OVNI Press En adelante es el Superman de Brian Michael Bendis ¿Cómo empieza esta colección? Empieza con la saga con la cual comenzó Brian Michael Bendis Que es el Hombre de Acero Que tiene a muchos dibujantes muy buenos Por ejemplo Jim Lee, José Luis García López, Ivan Reis, Jason Favuck Y muchos más que están colaborando aquí Pero tú dices, oye ahí nos traen solamente los seis números No señores, como es OVNI Press También tiene unos añadidos interesantes Porque trae el DC Nation número 0 Una historia autoconclusiva de Superman Y también trae Action Comic número 1000 Que fue donde terminó toda la etapa de Tomasi y Dan Juergens Y da paso también a lo que es el Superman de Brian Michael Bendis Además se le ha hecho un cómic número 1000 Es para conmemorar también el 80 aniversario del personaje Así que un tomo muy muy bueno Con historias muy muy buenas ¿Qué más? Tenemos un cómic que estuvo en el comienzo casi de la tienda Y que ahora lo volvemos a traer Que es la cosa de El Pantano Libro 1 Muchos seguramente ya saben de qué va Pero la sorpresa es que también tenemos el libro 2 El libro 3 y el libro 4 Así que ya saben El libro 5 me parece que sale ahora en diciembre No me acuerdo muy bien Pero eso también lo vamos a tener Una vez que esté disponible por parte de OVNI Press En total de esto la sala de la cosa de El Pantano de Alan Moore Que ya muchos conocen la excelencia de Alan Moore A la hora de escribir Van a ser publicados como dije en 6 libros por OVNI Press Ya así que van a estar los 6 presentes en la tienda Aquí está el número 4 El número 2 Tenemos también el libro 3 Y obviamente el que lo empezó todo El libro 1 Así que ya saben Literalmente son libros Ahí los pueden ver cada uno de ellos Van a ser 6 tomos muy similares Ahí está la saga de Swamp Thing Ya edición DC Black Label Calidad, calidad, calidad Calidad más que garantizada Y si nos vamos por calidad Ya tenemos que hablar de otras cosas Con la biblioteca de Sandman Porque tenemos el libro 1 Que es Preludios y Nocturnos Y el libro número 2 La Casa de Muñecas A mi me encantan las portadas Y también hay que decirlo Que las portadas no son brillantes Son mate Y están muy muy buenas En realidad la calidad Sorprende en la que están estos tomos Insisto OVNI Press Se la está sacando también DC Black Label Ya así que calidad Más más que segura Como dije Está el libro número 2 La Casa de Muñecas Y el libro número 1 Preludios y Nocturnos Ya más adelante Va a llegar también Porque salió hace muy poquito Salió este mes Que es Overtura Así que también vamos a tener Overtura Aquí también están enumerados Ahí está Al revés El 1 Y el 2 La biblioteca de La biblioteca de Sandman Así que ya saben Ya ahí Para que lo tengan presente Una joya Una maravilla De los que está sacando DC Comics ahora Es el Green Lantern De Grant Morrison Y que tenemos aquí Precisamente El primer año Diría que el primer año completo Porque trae del 1 Al 12 De Grant Morrison Este mes también salía El número 2 También se va a venir A la tienda Así que para que vayan Calentando motores Aquí está el Green Lantern De Grant Morrison Y Liam Sharp Que también le da un toque Realmente espectacular A los dibujos Este primer tomo Que como dije Trae los 12 primeros números De esta serie Se llama Justicia Intergaláctica Como pueden ver Bastante Bastante Grueso El tomo Como dije Trae los 12 Primeros Números De Linterna Verde De Grant Morrison Muy muy bueno Un imperdible Moderno Y ahora nos vamos Con Frank Miller Y en esta oportunidad Nos trae Superman Año 1 Aquí una revisión Nuevamente De los orígenes De Superman Pero esta parte Con la mirada De Frank Miller Lanzado directamente Para DC Black Label Así que ya saben Se puede considerar También un El Subworld Así que está Muy muy interesante Lo que nos trae Aquí Frank Miller Con este Superman Que no pasó Desapercibido Ojo No pasó Desapercibido Para nadie Ese Superman Y continuamos Con la Liga De la Justicia Volumen 3 Hot World Y volumen 4 La Sexta Dimensión Estos Son preludios Como pueden ver Ahí A Death Metal En total Van a ser 5 tomos El número 5 Sale ahora en diciembre Y va a llegar En enero A la tienda Los 3 anteriores Están obviamente En la tienda Ya los pueden revisar En el triple doble Punto de todo un poco En comics Punto cl Así que aquí Les traemos Los que siguen El número 3 El número 3 Y el número 4 De la Liga De la Justicia De Scott Snyder Así que Ya saben Ya tienen que estar Preparados Para lo que viene Un clásico Batman año 1 Yo creo que no hay Mucho que añadir Solamente que esta Viene también Con las tarjetitas De el Batman Day Así que Hay reposición De Batman año 1 En la tienda Muchos se lo llevaron Se aprovecharon También sus tarjetitas De el Batman Day Y aquí está Nuevamente Batman año 1 Ya obviamente De Frank Miller David Matsu Chelli A los dibujos Frank Miller Al guión Y David Matsu Chelli A los dibujos Realmente una Historia imperdible Otro que tienes que tener Es tu biblioteca Si o si De los grandes Títulos De Batman Que hay Y de los grandes Títulos Modernos También tenemos que hablar De Batman Caballero Blanco Que también estuvo En la tienda Y que ahora Tenemos reposición Por fin Lo pudimos Traer nuevamente Pero Pero No nos vamos a quedar Solamente con eso Porque tenemos La secuela La maldición Del caballero blanco Así que Si tu quedaste Enganchado Con esta Y ya lo tienden Ya lo tienes Ya puede ser Ahora tenemos La secuela El caballero blanco Que está increíble Además que trae El especial De Victor Bomb Freeze Ya que es Un One shot Que está También relacionado Con esto Así que Viene la historia Completa Como pueden ver Ahí Son Dos tomos Ya Que está El inicio Que es el caballero blanco Y también tenemos La maldición Del caballero blanco Como pueden ver Dos tomos Muy muy gruesos Con una historia Muy pero que muy Pero que muy Buena Ya De hecho El escritor De esta historia Que es Chano Murphy Ya Fue tanto el éxito Que obviamente Gracias al éxito De este tomo Sacaron Una secuela Que es El caballero La maldición Del caballero blanco Ya ahí Está La portada En todo su Esplendor Y también Están sacando Actualmente Una miniserie Relacionada Con ese universo De Harley Queen Así que Está muy muy Interesante Aquello Ese universo Se está expandiendo Porque le está Yendo muy muy bien Otro que tenemos Que está recién Llegado también El nuevecito Que es Joker Sonrisa Asesina El tomo La edición Me encanta Está muy bonito Bueno no se alcanza A ver ahí Pero se ve Con muchos puntitos Si tú lo tocas Si tienen un relieve Así que Está muy muy buena La edición Ya que trae Obviamente Los tres números De Joker La sonrisa Asesina Y también El número El one shot Relacionado Con esta serie Que es Batman Sonrisa Asesina Así que está La historia completa No tienes que esperar A que otras Editales Te traigan Los números Por separado Sino que aquí Omnipress Los trae Todo En un solo Tomo El tomo Está realmente Espectacular Insisto La portada Es maravillosa El lomo Bueno ahí No se alcanza A apreciar Muy bien Espero Espero Que se pueda Ver Creo que Ahí se ve mejor El lomo Está realmente Espectacular La contraportada Hay que decirlo Se la está mandando Omnipress Con las ediciones Que está sacando Con DC Comics Y un clásico De clásicos Que todos los meses Tengo que estar reponiendo Porque toda la gente Se lleva Lo que es Batman La broma Asesina No digo más Porque ya todos Conocen La calidad De la historia La calidad Del dibujo La calidad De la edición También por eso Siempre tengo que Estar reponiendo Este título Batman La broma Asesina Y esas son las cosas Que han llegado De Omnipress Este mes Con DC Comics Está yendo un poco Con DC Comics Muchos títulos DC Black Label Series que parten Como la de Superman La de Linterna Verde También continuaciones De historias Que es la Liga de la Justicia De Zack Snyder Y grandes sagas Como por ejemplo Héroes en Crisis También Sandman Grandes historias Como por ejemplo La Liga de la Justicia De Sandman Precisamente Y también La Saga De La Cosa del Pantano O Swamp Thing Como está traducido Directamente De el inglés Así que ya saben Grandes historias Donde encontrarlas En www.detodunpocoencomics.cl Ha salido En todo momento La página web Aquí abajo Así que ya saben Ya Títulos Realmente Imperdibles En tomos Únicos O sea Comprase ese tomo Y listo No tienes que esperar A que salga una segunda parte Una tercera parte No está toda la historia En un solo tomo Y eso también Es muy muy bueno Porque tienes Todas la historia Ahí completita Así que Ya saben Batman la broma Asesina Caballero blanco Y bueno Podría repasar Nuevamente Sandman Y muchas 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 Cosas más Que pueden encontrar Además que Se suma esto A lo que ya Estaba En la tienda Así que Tienes mucho Para escoger Así que Si te gustó Un like Alguna sugerencia De que quieres Que traigamos Acerca De DC Comics Y que esté publicando OVNI Press Déjalo todo aquí Abajo Y también Algunas cositas Que en su momento Publicó OVNI Press De Marvel Si quieres que Las traigamos También Las vamos A tener Aquí Así que Prepárense Se vienen Muchas Muchas Cositas En el mes De enero Además que Este mes De diciembre Van a salir Muchas cosas nuevas Como el quinto Número de La Liga de la Justicia Va a salir Wonder Woman Año 1 Ya va a salir El último Ya lo dije El último número De La Liga de la Justicia Ese ya lo dije Salió también La segunda edición De Crisis en Tierras Infinitas Y Crisis en Tierras Infinitas Tapa dura Y el lanzamiento Del mes Que es Batman 3 Joker Que también Va a estar Todo eso va a estar Aquí Durante enero Y bueno Si no está Es porque ya se agotó Desde antes Pero va a estar Acá en la tienda Así que Prepárense Porque se vienen Cosas muy muy buenas Ahora si Sin nada más que decir Me despido Soy Jope Que ya saben Dónde encontrar todo www.de todounpocoencomics.cl No se olviden Suscribirse Aquí al canal Para ver Muchos videos De tus personajes favoritos Tanto de Marvel Como de DC Comics Así que Ya saben Y nos encontramos En todas las redes sociales En Youtube Y en la web Nos vemos Chao Subtitulado por Jnkoil